En este juicio, el Ministerio Público acusa a exintegrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Particulares de haber avalado y entregado un contrato millonario ilegal a la empresa de hoguería Pisa de Guatemala por un monto de 116 millones de fechales. En la presentación de pruebas, los abogados pidieron que no se aceptara la solicitud de la Fiscalía de reproducir nuevamente las escuchas telefónicas intervenidas. Algunas de estas no fueron autorizadas por juez y la mayoría eran de carácter personal de sus patrocinados. Para mi defendido, el doctor Arturo Castellanos Coe, resulta que no existe, en primer lugar, ninguna acta de autorización judicial que autorice la interceptación de comunicaciones telefónicas para el doctor Castellanos Coe. El juicio continuará este jueves en el Tribunal Undécimo de Sentencia. Durante la audiencia de este jueves, una de las incomodidades de todas las personas en la sala de audiencias fue el calor. Dicha sala no cuenta con el sistema de aire acondicionado como las de mayor riesgo.